Soy peregrino aquí en este mundo Soy peregrino aquí en este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de sufrir Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de luchar Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar En medio del dolor Siento el amor de Cristo Que me hace amarte más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es una gloria de mi vivir Música 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 Donde de dolor no habrá ni más tristeza Todo es un dulce o espiritual He de sufrir Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de luchar Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel la tengo que ganar Una corona está allá en el cielo